Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a mi canal, yo soy Héctor, esto es Diario del Consultor Natura, un canal donde encontrarás tips de venta de Natura, unboxings, reseñas, respuesta a tus preguntas, y en esta ocasión el primer unboxing del ciclo 6, Día de Madres 2021. Estoy contento porque pude colocar buen pedido, lo que yo considero buen pedido. Pero no todo lo vas a ver en este video porque lo que hice yo fue ofrecer a gente que tengo en otros lados, a familia. Tengo una prima que creo que ya he hablado de ella. No se ha querido escribir, pero sí compra cositas y las mando directamente a Jalapa. Ella tiene un negocio de venta de ropa y así. Pidió varios paquetes del Día de Madres. ¿Qué pidió ella? Pidió cinco paquetes de las mini pulpas, pidió tres paquetes de este de uva y granada, pidió un paquete de flor de manzana, y pidió cuatro pulpas para pies de castaña. Ese fue su pedido. Eso obviamente no lo vas a ver aquí porque se fue directamente como pedido segmentado a Jalapa. Entonces, yo lo que hice obviamente sabiendo que ya tenía varios paquetes pedidos, lo que hice fue obviamente meter en este pedido en particular lo que a completara 12 paquetes. Tengo más pedidos, sí, pero no completaba los 20. Y en mi idea, eso que escuchas a lo lejos no es un fantasma, es el viento. Afuera hay mucho viento, es normal. Ha habido tolvaneras y todo este rollo en el clima, así que bueno, la verdad es que sí se escucha muy muy fuerte, más de lo que pueden ustedes percibir. Pero creo que no afecta tanto. Vamos a ver qué es el ambiente, ¿no? Entonces, bueno, les decía, y entonces mi primera idea fue, pues hago un segundo pedido a completo con mini pulpas, me gano, hago el segundo pedido y demás y ya me gano los tal, ¿no? Pero resulta que reviso kit líder de día de padres y está el ciclo 7 de no lo puedo creer, está buenísimo. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Mejor voy a hacer un segundo pedido de eso y tal vez los paquetes los distribuya de una manera diferente. De acuerdo también a como vean mis consultores, ¿cómo van o cómo están? Por ejemplo, mi mamá está inscrita, ella pidió un kit de día de madres, ella pidió un kit de, este del rostro, de Kronos, con su bolsita y demás. No le dieron el kit, no le aparecía el kit de paso 3, no lo pedimos tampoco, ni el opcional. Se completa el pedido y ya está su pedido. Mi cuñado que está inscrito, que bueno, al final es junto con mi hermana, con quien hacen pedido mutuo, con ellos se va a meter producto prácticamente normal. Entonces también es una forma de hacer como un equipo estratégico en el que vayas viendo cómo buscas la manera de que tus consultores también ganen. Si tú como líder tienes un buen pedido, pues se vale a completarle un paquete, dos paquetes y demás, para que ellos puedan ganarse algo que a lo mejor no están ganando. Pero pues como una especie de apoyo, no como de estarlo haciendo siempre porque entonces nunca se acostumbran a vender. Pero se vale, ¿no? Es el viento, es en serio. Tuve que hacer un paro, un rato, porque el viento se soltó como mucho y se escuchaba mucho ruido. Abrí un poquito la ventana para que no hiciera como ese ruido raro. Y bueno, hay un poquito más de ruido ambiental, pero creo que es más soportable que el ruido del viento. Entonces, bueno, ahora sí les voy a mostrar el producto que sí tengo aquí y que sí me llegó y que sí está conmigo para que lo puedan ver. Vamos a ver cómo va. De manos me pidieron tres paquetes y estoy viendo solo dos. Según yo... Ah, no, aquí están. Bueno, ya me había asustado porque no alcanzaba a ver los tres, pero bueno, son tres minipulpas. Estos son pedidos. Yo no he invertido en minipulpas de estas todavía. Mi idea era completar los 20 regalos con estos. Pero estoy analizando porque hubo venta especial, hice pedido de venta especial y ahí venían minipulpas de otro aroma que ni siquiera está en revista. Pero lo encontré como más potencial. Entonces, pedí esas minipulpas. Ya las veía, ya lo verás en otro unboxing. Entonces, bueno, son tres minipulpas. Aparece aquí el de Jauticaba. Cuando abrí la caja y les hacía esto de oler, huele mucho la caja a estos jabones. Yo ya los he usado. Alguna vez estuvieron en una venta especial. Creo que, no les miento, como en 10 pesos. Y me compré un buen de estos y los estuve usando en casa y regalando. Y me gustan mucho estos. Esto también es un pedido. Trae los dos jabones y el agua de jabuticaba. Que dicho sea de paso, es de las más vendidas y de las que más gustan de esta línea. De pedido normal, también tuve pedido porque estaba en descuento. Entonces, me pidieron dos de frambuesa y pimienta rosa. Esta es una. Esta es dos. Ofrecí obviamente el kit que viene y tal. Pero bueno, las querían separadas. Entonces, bueno, estas dos están bien. Me pidieron también el jabón líquido en gel de frambuesa y pimienta rosa. Y no puede ser, creo que es todo el pedido. Pero sigue habiendo aquí producto que obviamente es de franjas. No me las sé de memoria. Mal hecho por mí porque generalmente me las aprendo. Pero, a ver si recuerdo. Ustedes me van a ir ayudando. Me aparece el desodorante invisible de flor de lis. Que si no me equivoco es de la primera franja. Viene un labial en rojo 150. Me mandaban dos. Yo le mandé uno de regalo a mi prima y le mandé un paquete extra de pulpas de regalo por lo que me había pedido. Entonces, obviamente le hice un descuento también, un sobredescuento. Porque al final ella pues lo va a vender, ¿no? Este regalo es una máscara para pestañas a prueba de agua. Esta sí sé que es por la preventa. Este es el regalo que mandan de preventa. Aparece aquí el luna rose. Rosé. Luna rosé. Que la verdad es que tiene tiempo, más bien creo que nunca he vendido uno. Y no lo había tenido conmigo. Aparecen los jabones de herba 12 que también son de franja. Recuerden que yo en este caso me gané las franjas de 12 regalos. Y elegí el hidratante para piel mixta a grasa porque es el que yo más vendo de fases. Estos ya saben que no me gustan cuando llegan las cajas maltratadas. Vean cómo llegó, aplastada. Pero bueno, este regalo es de por haber metido por lo menos 800 pesos en producto normal. ¿Se vale hacerlo? Sí, yo sí tenía pedido de producto normal que tenía que meter. Y por eso, pues, de hecho fueron más de 800 pesos. Les decía que mi prima me pidió cuatro pulpas de pies de castaña. Las que les mostré, las dos de frambuesa. El jabón líquido. Y me recuerdo que otro producto. Y pues bueno, me mandaron esta que es de regalo. También de frambuesa y pimienta rosa. Esta sí procuro venderla. No es una crema de las que yo usé en casa. Tengo muestra, pero no es como de las que más usamos. No es como nuestra favorita. También viene esta crema. Perdón, esta máscara para cabello de patagua. Que este sí es un muy buen producto. Y aparte es la versión ya nueva. Entonces eso está súper bien. Nos llega el Omen Dome. Que voy a abrir en este momento con ustedes. Porque yo ya tengo anotado en mi lista de kit líder este perfume. Pero pues no está de más darme ya de entrada una idea. Porque también que tal que no me guste y yo me lo voy a comprar. Y luego no me gusta comprar cosas que no me van a gustar. Vamos a ver. Yo antes de darle como... Antes de acercarme la muestra y tal. Prefiero ponerlo inmediatamente en piel. Y dejar que... Pues que tome su... Su efecto, su aroma, ¿no? Me gustó mucho Omen Corallo. Entonces tengo como muy alta expectativa con Omen Dome. Ok, no está mal. Pero creo que sí, efectivamente. No es mi tipo de aroma. Omen Dome no es mi tipo de aroma. Huele rico, está intenso. Pero sí, definitivamente no es mi tipo de aroma. Entonces voy a pensar. Si me lo compro o no. Por una reseña y eso estaría muy bien. Pero bueno, voy a dejar también que actúe un poco más. Una de esas me animo, pero no sé. Y yo pedí esto de franja de 12. No había hecho conciencia de que eran esta marca Michu. No es como que sean malos. Pero pues no son Sony, ¿no? O sea, no digo, no pasa nada. Conté de que yo sí tuve los de Kid Leader, los otros. Que me van mejor a mí, por lo menos. Pero bueno, te los quiero mostrar por si estás a tiempo de elegir o no elegirlos. Y ya tú decides. Miren en esta cajita. Yo elegí los blancos. Te daba a elegir esta franja. Estos, unos negros, unas sábanas y un kit de producto. El kit de producto estaba bueno. Eran dos Kayak Ultra. Uno masculino y uno femenino. En cuanto a venta, creo que era, es la mejor opción. Porque pues lo puedes vender. Yo tengo en mi stock Kayak Ultra masculino. No vendo bien y tal, pero creo que ahorita de stock estoy muy bien. Entonces, no. Pero el producto yo lo deseché desde el primer momento. Quería como el accesorio. Ya tenía los audífonos, obviamente, que compré en Kid Leader y que no están. Y que no dudo que en algún punto tal vez lleguen y los pongan en otra situación, en otra franja. En algún otro momento. Pero las sábanas, ¿por qué no las compré? Porque eran matrimoniales y mi cama no es matrimonial. Es queen size. Entonces, pues dije, ni las voy a usar. Entonces, pues, ¿para qué? Esto por lo menos yo que trabajo en oficina, hago home office, etc. Me permite, obviamente, tenerlos. Si soy fan como de los audífonos. Sí, definitivamente lo MemDum no. No va conmigo. Entonces, qué bueno que ya lo li para no excederme con el Kid Leader. Creo que no lo voy a comprar. Pero bueno, ya está. Van los audífonos. Tienen su cargador. Se cargan igual en una cajita. Aquí está. La cajita está bonita. Aquí los meten. Los sacan, obviamente, de este empaque. Tienen aquí la gomita. Trae repuesto de las gomitas, lo cual está muy bien. Y, si no me equivoco, este es el derecho. Creo que sí. Y, pues, lo colocas. Y tan, tan. Queda. Pues al revés. Déjenme ver. Sí, creo que lo había puesto al revés. Son Bluetooth. Sí. Bueno, aquí debe decir, si no me equivoco, ¿no? Este es el derecho. Se mete así. Y ya está. No me son tan cómodos como los otros. La verdad. Pero bueno. Pues ya los pedí. Es un regalo y ni modo. Y, bueno. Los guardamos aquí ya en la cajita. Listo. Ahí está. Esta es mi franja de 12. Los voy a estar probando. Y ya después con gusto les haré. Pues, si quieren. Aunque ya por tiempo. Pues, tienes pocos días, ¿no? Para poderlos usar. Si usas de verdad audífonos como yo. Que, pues, prácticamente sí los uso. Sí los utilizaría. Es un buen obsequio. Pero si tienes cama matrimonial. O puedes regalársela a alguien. Las sábanas están perfectas. Y el producto solamente si de verdad, pues, lo vas a vender, ¿no? Lo vas a regalar. Lo vas a usar. Porque luego nos llenamos de regalos. Los tenemos en las cajas. Y ya no lo movemos. Y, pues, en esos casos no tiene mucho caso. ¿Estás de acuerdo? Entonces, pues, bueno. Esta es la franja. Y ese es mi primer pedido. Va a haber un segundo en el que tú podrás ver Kid Leader del ciclo 7. No todo. Viene muy bueno. No todo. Pero algo sí verás. Y también habrá, yo creo que por ahí, un unboxing de venta especial. Porque estuvo muy buena para mí. Entonces, eso sería todo por este video. Espero que te haya gustado. Compárteme en los comentarios cómo te fue a ti en tu primer pedido. Si vas a hacer dos. Cuál va a ser tu estrategia para que puedas compartir y que la gente que entra a estos videos, pues, pueda tener más allá de mis tips, también los de ustedes. ¿Ok? Entonces, bueno. Eso sería todo. Les invito a que se suscriban a este canal. A que me sigan en mis redes sociales. En mi Facebook. Diario del Consultor Natura. Mi grupo de preguntas y respuestas. Mi Instagram. ArrobaSoyHectorLedesma. Mi TikTok. ArrobaSoyHectorLedesma. Yo soy Héctor. Besos al cielo. Y hasta luego.